¡Ay, qué linda vida les esperan, hermano! De verdad que ahora el éxito sí está garantizado. De verdad que ahora tú verás que sí van a poder construir el socialismo. Ahora sí, antes no lo habían podido hacer, pero ahora sí. Con todas y cada una de las conquistas, con todas y cada uno de los dirigentes al frente de todo lo que está ocurriendo. Mira, por ahí hay unos videos, Sandy, que puso Ernesto, pónmelos ahí, de cómo ellos reconocen que ellos son incapaces de hacer nada, de conseguir nada. Ellos reconocen, vaya, que son una mierda, son una verdadera porquería. Para todo, para todo. Está la guerra de Ucrania y Rusia. Hoy se reunió Marrero con el primer ministro ruso. Corriendo. Claro, ante esta administración mojonera que tenemos en Washington, mano floja, izquierdosa, ante esto que está ocurriendo en Estados Unidos, a mí no me... Pero para nada me asombra que lo que esté ocurriendo en Cuba con los rusos y todos estos acuerdos de cooperación científica, tecnológica, de infraestructura, porque ellos le meten el científico a todo. Ellos, para que parezca que ellos están vendiendo científicos. Esta gente no tiene científicos, no tiene nada. Esto es, caballero, la aldea de los taínos. Han vuelto incluso a bailar alrededor del fuego. Fíjense de eso. Ahí no queda nada. Bueno, en medio de todo esto, yo no creo, yo digo, yo no dudo que toda esta exposición de los rusos en Cuba sea para preocupar a Estados Unidos, que ya están preocupados. Y entonces, como tenemos esta administración blandengue, que ellos, rápido, en Estados Unidos, determinen que no, que los rusos no sean quienes puedan ayudar a los cubanos. Mejor lo ayudamos nosotros. Entonces, levantamos sanciones. Ayudamos, ayudamos. Porque ahora mismo se está reuniendo, fíjense qué cosa curiosa, se está reuniendo Marrano con el primer ministro ruso. Mire aquí el reportaje, por favor. Este miércoles, el miembro del buro político y primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, sostuvo conversaciones con altos representantes del gobierno de esa nación euroasiática. En la ciudad rusa de Sochi, el primer ministro se reunió con su homólogo, Mijail Mishustin. Marrero Cruz significó que el diálogo entre La Habana y Moscú se basa en los tradicionales lazos de amistad y el alto nivel de los vínculos políticos alcanzado en ambas direcciones. En tanto, Mishustin ponderó la implementación de grandes proyectos conjuntos, en particular los diseñados a largo plazo. Previamente, el jefe de gobierno cubano intercambió con el vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia, Dmitry Chernichenko. Marrero señaló que esta visita oficial se realiza en un contexto de fortalecimiento de las relaciones en lo económico, político, comercial y da continuidad a las conversaciones sostenidas por el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, con su homólogo ruso Vladimir Putin en noviembre de 2022. Durante el diálogo, Marrero Cruz expresó la satisfacción por los resultados de la vigésima sesión de la Comisión Intergubernamental para la colaboración económico, comercial y científico-técnica entre Cuba y Rusia que sesionó en La Habana en mayo último. En tanto, el copresidente de ese organismo por la parte rusa, Dmitry Chernichenko, se refirió a los proyectos en curso y aseguró que en el marco bilateral y multilateral, Rusia no abandonará a sus amigos. ¿Qué te dijo este reportaje? ¿Cuál fue el mensaje que te dejaron? Rusia de la mano con la isla. A mí me da la impresión, caballero, me da la ligera impresión que esta gente están utilizando a los rusos, además de, por supuesto, paginetearlo como siempre han hecho y vivir de ello, para presionar a Estados Unidos, para atemorizar a la administración Biden. Porque fíjate si es así, que a la misma vez que está pasando esto con una guerra de los rusos a Ucrania matando gente, donde pretenden incluso mandar a jóvenes cubanos del servicio militar, ahí están empresarios americanos y cubanos americanos que están muy interesados en hacer negocio en la isla. Mira, por ejemplo, otro reportaje del mentisiero. Pónmelo ahí, Sá. Al encuentro con la prensa nacional y extranjera, antecedió una reunión calificada de muy fructífera. La primera acción del programa fue el intercambio con la Cámara y con un grupo de empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa, tanto pública como privada, donde pueden haber conexiones importantes incluso sin intercambiar. hay pequeña y mediana empresa pública y privada. la pública, supongo yo, que sea la estatal, la mediana empresa estatal, que según los estatutos del embargo no puede nada que tenga que ver con el gobierno, con los militares, y en Cuba todo tiene que ver con los militares, recibir ningún tipo de ayuda, ni beneficio, ni inversión, ni nada, ni nada, ni nada. Aún así, están allí reuniéndose los empresarios americanos, no con el sector privado, no, 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 con el privado y con el público. Fíjense que ya no le llaman estatal, le llaman sector público. Escuche bien lo que está ocurriendo aquí. Vamos a seguir viendo esto. Son importantes ideas, no solamente desde el punto de vista del negocio, sino también desde el punto de vista científico, de cooperación, de instrucción, que pueden establecerse entre la institución y la Cámara y los empresarios cubanos. Y Cuba puede ser también una fuente importante de exportación de productos de este sector hacia los Estados Unidos. ¿Oye? En productos como la miel, el café, el carbón, que en algún momento también... ¡Ay, paraí! La falta que nos hace a nosotros la miel, caballero, la miel, el café y el carbón. ¡Ay, caballero! Pero ¿y cómo hemos podido vivir en Estados Unidos todos estos años sin la miel, sin el café y sin el carbón comunista, caballero? ¡Ay, el carbón comunista que me imagino cuando tú lo quemes, te quema la carne! Porque tiene que ser un carbón, el carbón comunista tiene que ser tan hijo de puta como ellos. Seguramente te sirve solamente para quemar, chamuscar la carne. Vamos a seguir viendo esto porque es curioso, los rusos lo van a solucionar todo, los rusos tienen grandes proyectos, ¿tú oíste el documental anterior? Tienen grandes proyectos, tienen unas inversiones a largo plazo planificado que aquello va a ser lo más grande de la vida, pero aún así nosotros, corriendito, corriendito, nos reunimos con los americanos y con los cubanos americanos que vienen aquí, que quieren hacer inversiones y que quieren y que quieren y que quieren y nosotros queremos venderle el carbón, la miel y la mermelada a Estados Unidos. Pero, si los rusos se lo van a resolver todo, ¿no? Aquí hay una intención por parte de la dictadura de poner a Cuba como la presa de Rusia y Estados Unidos. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Con cuál de ustedes me voy? ¿Con el que más dé? Es una puta en subasta en este momento. Vamos a seguir viendo este reportaje. Se llegó a exportar. Vaughn es vicepresidente de la Ford Industry Association, un organismo de la industria alimentaria en Estados Unidos con impacto en más de 100 millones de hogares y cuya misión principal es promover una cadena de suministro de alimentos más segura, saludable y eficiente. una tarea que me ha traído por aquí es conocer más acerca de cómo funciona la distribución de alimentos en Cuba, la distribución de alimentos en Cuba. ¡Para ahí! ¡Yeah! Él ha ido hasta allí a ver cómo funciona la distribución de alimentos en carricoche, con las panes llenas de mosca, con la mermelada. ¡Ala, Isabelita! Así, así funciona el picadillo podrido en una bolsa con una jarra, picadillo líquido, las bombas de la leche llena podría de moho, todo, así funciona la distribución de alimentos. Dice que él ha ido allí a aprender y a ver cómo funciona la distribución de alimentos. Señor, ha ido a ver algo que no se distribuye porque realmente allí no hay alimento, esa gente sobrevive comiendo sobra. Pónganle que... ¡Ay! Pónganle a este hombre cómo distribuyen el hueso pelado, caballero. Sandy, voy a ver si tú encuentras ahí hueso... para que este... para que se muera, para que se nos muera el inversor antes de poner un... sacar un solo dólar de la ventera. Mire, señor, le vamos a mostrar desde aquí cómo se distribuyen los alimentos. Por ejemplo, este es un alimento que hemos distribuido en los múltiples barrios. Es hueso sin carne, hueso pelado y cuando no lo han venido a buscar, lo tiramos en el suelo, en la esquina hasta que llega el cliente. Por ejemplo, cuando el cliente dicen que me lo traigan, también tenemos delivery porque distribuimos los alimentos como Dios manda. Lo llevamos en este carriola. ¡Ay! Que se salpica un poco en el charco. ¡Ay! Por favor, que lo laven. Si total, ya viene podrido. Igual lo tienen que lavar. No jodan. Y cuando es a gran escala la distribución porque con este carriochito no nos sirve, tenemos entonces la gran, a este le llamamos la morgue que es que va por los barrios ya con el hueso verde, 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 ya listo, listo para servir. Así se distribuyen los alimentos. Señor inversionista, otro alimento que distribuimos porque somos así, somos una revolución del pueblo y para el pueblo. No, no se me, no, no me caga, no nos cagamos en el plato. No, no señor. Picadillo, no, no es avena, no es cereal. No, 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 mire. Aquí ya se lo servimos al cliente pero lo transportamos y lo tenemos hasta que el cliente llega en estos recipientes, en estos contenedores como usted puede observar. Oye, todas las medidas sanitarias garantizadas, ¿verdad? Yo no sepa que este hombre gastó el dinero de ir a La Habana. Si en un momento y me hubieras dado una llamadita, hijo, en un momentico yo te demuestro cómo se reparten los alimentos, se distribuyen los alimentos en la isla comunista. Un momentico nada más. Mira, por ejemplo, otro producto muy querido por la población. La mortadela que no es mortadela, no es morta ni es deela. Es una mierda verde que le damos a la gente para ver a quién le salen los cáncer más rápido. Aquí la tiene. Mire, por ejemplo, alguna materia ahí se nos ha metido a podrirnos la mortadela, pero... ¡Me maten ya! No, Lucy, no. Lucy, que el hombre... Coño, me estamos dando un tutorial. Ya entendió, señor, cómo se distribuyen los alimentos. Deja ver qué dice. Nosotros podemos coayuvar a un mejoramiento de estas condiciones de entrega de alimentos y suministros. Roteo, definitivamente, perú y giga a hacer las relaciones con Cuba que el pueblo americano quiere hacer. Una de las cosas de la fundación y si van a el website de nosotros... quien es, el maestro... ¿Cómo se llama el maestro poeta este que apagaba la vela? ¿Cómo se llamaba así el cuento de la vela? ¿Ustedes no se acuerdan de el peludo chico que hacía como estando Carlos Ruiz de la Tejera? ¿Qué hace Carlos Ruiz de la Tejera? Trabajando en esta fundación pro Cuba no sé qué. Mira, mira, pónmelo aquí, ponlo, Sánchez. Apoyar, normalizar relaciones con Cuba. Claro que sí, a como dé lugar. Para los próximos días están previstos otros intercambios con ministros y autoridades gubernamentales de nuestro país. En el primer trimestre del próximo año esperan realizar en Washington un simposio entre cubanos y norteamericanos interesados en el comercio. Marisol Ramírez, sistema. Ya, Marisol, gracias. Un simposio, no podía faltar un simposio porque esto es lo que lleva una cumbre, un simposio, un congreso, un intercambio bilateral de científicos e intelectuales. Esto no puede faltar, caballero. Dicen ellos, el bloqueo, dice Carlos Ruiz de la Tejera, el bloqueo. Esto fue lo que posteó la embajada cubana que lo quitó inmediatamente, no duró mucho. Ahí han utilizado una foto genérica con Hugo Cancio que también, me imagino, esté allí porque si hay algo que tiene que ver con ganar dinero, con la miseria del pueblo cubano, ahí siempre va a estar Hugo Cancio. Así que, nada, usted, pueblo, tranquilo, que ahora se te multiplican las opciones. Vas a tener la carne rusa y vas a tener el hueso podrido distribuido por estos empresarios norteamericanos que piensan invertir en la isla. ¿Me quedo? Y díganme, por ejemplo, yo entiendo que ya han verificado cómo se distribuyen los alimentos, pero por ejemplo, cómo se distribuye la paquetería que se manda desde aquí, la gente que todavía cree que mandando un paquete está ayudando a alguien, la gente que todavía le cree a las agencias, demandala conmigo que llegue en menos tiempo. Mire, mire, mire la distribución de los paquetes que se pagan aquí, que se pagan allá, que te sobrecobran por libra, por precio y por todo. Mire el verdadero bloqueo donde está. Mira, mira quiénes son los ineptos. Mira. Estas son cargas no comerciales. De enero a abril en el país fueron recibidos 47,686 bultos pertenecientes a 19,429 clientes. Del total de envíos, 295 demoraron más de 30 días para ser entregados al destinatario. La cantidad de bultos que hoy tenemos y de clientes con más de 30 días están en los mínimos por ciento. Prácticamente no llega ni al 0,5 por ciento del total de bultos que hoy se tiene. No obstante, el acuerdo es que en los próximos 10 días podamos tener en cero los bultos. ¡Ay, para ahí! No, no, yo me quedo muerto. Esos acuerdos que ellos hacen nos hemos propuesto en el próximo trimestre superar esta cifra. La gente está cayendo de atrás al pedazo de pollo ni se acuerda de lo que ustedes propusieron. Ni a ustedes les importa entregar rápido la paquetería. Mira eso. Hoy el logro menos de 30 días. ¿Sabes lo que es que tú mandes un paquetico mierdero así y que se demore 30 días para llegar a menos de 25 minutos de aquí? Que cuando llega a los almacenes de esa gente eso es ya tú sabes la muchacha no vino hoy no llegó a trabajar se le enfermó el niño está de certificado médico y tu paquete ahí pero la gente sigue creyendo sigue creyendo que el chicharrón es carne. Mira, mira, mira los datos. Mira. Esta sesión enfatizó en las indicaciones del primer ministro de la república Manuel Marrero Cruz para lograr mayor prontitud en la distribución de la paquetería y a la vez erradicar definitivamente trabas que restan eficiencia y rapidez a la gestión de las transitarias. Estamos recibiendo más caques y más ingresos en el exterior. Los indicadores para nosotros son mucho más positivos que el año anterior. El vice primer ministro también enfatizó en lo vital de acortar cada vez más los plazos de entrega y a la vez que las entidades responsabilizadas informen, comuniquen y establezcan contactos con los clientes. Esta sesión incluyó una evaluación integral sobre la marcha de las exportaciones en los aeropuertos internacionales del país. Para que nuestros productores agropecuarios y otras formas de gestión la gente sepa que pueden exportar productos. Eso antes lo teníamos y hoy cualquiera puede exportar por la vía que tenemos de nuestra transitaria. No solo productos agropecuarios, productos de cualquier tipo. En esa dirección se convocó para exportar tienes que tener a alguien que le interese. Porque tú puedes preparar un par de chancletas de Suiza ahora con Suiza y un imperdible abajo, pero ¿quién te la quiere comprar en el mundo competitivo? ¿Viste? Sí, sí, ahora todo el mundo puede exportar todo, pero ¿qué van a exportar? El hambre, la miseria, la necesidad, el derrumbe, la pestiagrajo en la guagua, los accidentes. ¿Qué es lo que van a exportar los cubanos? Si no se produce nada en ese país, ustedes no producen nada. Dice, nos hemos propuesto eliminar las trabas, pero si las trabas, quien las han puesto han sido ellos, caballero, ¿qué traba existe después que usted recibe el paquete hoy e entregarlo mañana o entregarlo en dos días? La traba la tiene usted, que son unos imbéciles, que son unos mediocres, que no tienen infraestructura, que no tienen gente que trabaje, que todos son una partida de vago, que no funciona absolutamente nada, que Cuba es un estado fallido. Y ellos lo ratifican aquí. Mira aquí, mira, mira. Otros servicios con los que las agencias transitarias puedan ayudar aún más al desarrollo económico y social de la nación. Claro. Y sobre todo buscar materias primas vinculadas a la producción de alimentos. También nueva forma de incorporar nuevos productos al desarrollo. Antes de concluir la sesión, Aero Varadero informó la incorporación de vehículos 100% eléctricos cero emisiones para las tareas de distribución de paquetería. Bernardo Espinosa. Gracias Bernardo por esa última información. Los vehículos con los que le van a llevar el paquete a la casa son vehículos eléctricos. y acaba de salir de circulación la guiteras porque reventó en cuanto la pusieron a prueba. Quiere decir que los vehículos eléctricos no van a tenerlo donde cargar. Quiere decir que tus paquetes van a estar allí pero no va a existir la posibilidad de llevártelo hasta la puerta de la casa. No, no. El desarrollo oye, eso está todo ya listo. Ahora yo sí veo que el despunte de la economía cubana de la ¿cómo se llama? Del sector privado. ¡Ah! Eso va ahora sí. Muchachos eso va viento en popa y a todas las horas.